Doctor Antonio Mosquera, Presidente Honorable Asamblea de Guadalajara de Chocó Doctor Afranio Allí Moreno, Primer Vicepresidente de la UMA Departamental Doctora Giamina Ramírez Mosquera, Segunda Vicepresidenta de la Honorable Asamblea de Guadalajara de Chocó Doctora Yanet Gercencia Torres Moreno, Secretaria General de la Honorable Asamblea de Guadalajara de Guadalajara Contralor General del Departamento de Chocó, Secretario de Despachos, Asesores, Funcionarios de la Gobernación, Funcionarios de la Adorable Asamblea Departamental, Doctor José Omar Doniño Carré, Agente y Interprector del Hospital San Francisco de Asís y su equipo de trabajo que nos acompaña, Mayor Ronald Esquilosa, Departamento de Policía, Distrito de Chocó, Medios escritos y hablados que hoy nos están haciendo este movimiento tengan ustedes muy buenas alas. Por cuestiones o por ley, hoy, de acuerdo a la Constitución, me corresponde en mi condición de gobernador de las Chocuanas y Chocuanas, para instalar el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del año 2015. Quiero, en este día, seguir diciéndole al pueblo chocuano, de que estamos trabajando cogidos de la mano por la Adorable Luzma Departamental, que los problemas de nuestro departamento del Chocó, lo amerita que sigan, uniendo voluntad, con vida de conseguir el anhelado desarrollo soñado por todas y todos los cuantos. Señor presidente, quiero aprovechar este recito para felicitarlo por haber sido escogido como nuevo presidente en la honorable Asamblea Departamental, al igual que a su segundo vicepresidenta, la doctora Yadira Mosquera, y a su primer vicepresidente, la doctora Yadira Mosquera. Quiero decirles a la verdad de que este es la recta final del periodo por el cual ellos fueron elegidos, y al igual que la recta final del periodo por el cual fui elegido. Nos queda 10 meses para nosotros seguirle cumpliendo a los cuartos y a los cuartos y sigo diciendo desde ustedes que tenemos que andar por el mismo camino, que tenemos que seguir construyendo desarrollo para nuestra región, que tenemos que seguir diciendo al gobierno nacional que fíjese mirar el departamento de Chocó, porque nuestra región carece de todo, tenemos dificultades en el tema de salud. Qué bien que nos acompañe hoy el agente interventor del hospital San Francisco de Asís, único centro de segundo nivel que tenemos. Para nadie es un secreto la crisis que vive nuestro hospital. Hoy está aquí nuestro administrador temporal del hospital y queremos decirle que la gobernación de Chocó cuente con el apoyo que usted requiera para poder sacar adelante ese hospital San Francisco de Asís. Tiene aquí un cuento y pedo para seguir trabajando con miras de que cada día la atención en salud de los hospitales San Francisco de Asís se dan. Cuente pues el seguidor director con este equipo de gobierno que hoy me está acompañando para terminar nuestro periodo constitucional el 31 de diciembre de 2015. Quiero decirles amigas y amigos que seguimos trabajando por esa salud del Chocó y es por ello que en los próximos días estamos inaugurando cinco centros de salud en el municipio de la Trato, en el municipio de Medio Bautó y en el municipio de Medio Bautó y en Cerver. Y queremos seguir avanzando en salud. Por eso estamos dispuestos a entregar al Ministerio de Salud estudios de diseño para la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel. Estamos trabajando en el tema de salud porque nos duele la salud de las chocuanas y chocuanos De igual manera queremos decirles hoy a ustedes que el compromiso es seguir avanzando en todos los temas álidos de nuestro departamento Hemos venido trabajando en la educación superior y es por ello que estamos construyendo una sede en la Universidad Tecnológica del Chocó En el municipio de Izmina para cubrir toda la región del San Juan De igual manera en esta próxima semana nos estamos trasladando al municipio de Bahía Solano Para iniciar la obra de la sede de la Universidad Tecnológica en la región de la Costa Pacífica De igual manera tenemos proyectado y estamos en el estudio de perfectibilidad de la sede de la zona norte De nuestro departamento en Acantí Para cubrir pues todo nuestro departamento en materia universitaria Apoyar pues a esa familia chocuana y que eso les permita de pronto estar cerca de sus hijos Y los hijos cerca de su casa para seguir avanzando en la educación superior También estamos avanzando en el mejoramiento de nuestras vías terciarias en nuestro departamento Por eso estamos pavimentando la vía Izmina Andagoya y la vía Izmina Condor Estamos trabajando en el proyecto de gas en todo el departamento Ya empezamos por la zona del San Juan, estamos trabajando aquí en todo y seguimos trabajando en las otras zonas Donde todavía no ha llegado el hogar El propósito de la administración departamental que hoy presido es seguir mejorando la calidad de vida De nuestros habitantes del departamento del departamento de Chocó Creando amigos diputados que os sigo invitando para que sigan ustedes con ese ánimo De seguir apoyando en el gobierno departamental que la intención es hacer las cosas bien Como humanos tenemos errores, tenemos equivocaciones pero estamos prestos a corregir Hoy me decía un gran amigo, me decía Efraín, cómo van las cosas en el gobierno departamental Las cosas van avanzando Y me decía Efraín, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se remata Y vamos a hacer un buen remate en la administración departamental que hoy presido Quiero decirles, amigas y amigos, que solamente me resta decirles Que estamos comprometidos por el desarrollo de nuestro departamento Y yo sé que todos y cada uno de los diputados está en ese compromiso Y por eso siempre he venido a estar al lado de ustedes Porque sin ustedes no podemos avanzar en el desarrollo que este departamento requiere Con estas palabras declaro oficialmente instaladas estas sesiones ordinarias Que arrancan desde el día primero de marzo a 30 de hoy Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!